Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Esto es Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Hoy tengo un programazo que a ustedes les va a encantar. Ustedes saben que particularmente yo lo que hago en este programa es disfrutarlo, aprender, crecer y sobre todo llevarle a ustedes siempre un invitado con el cual poder compartir su historia de crecimiento. En el día de hoy tengo un personaje que ustedes van a disfrutar muchísimo. Veamos de quién se trata. En Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez te traemos la impactante historia de su operación del doctor Agustín Burgos, médico urólogo, quien a su vez también representa a la provincia de La Vega como diputado al Congreso Nacional por segundo periodo consecutivo, miembro del Partido Revolucionario Moderno, activista social, salesiano y trabajador incansable. No se relata su difícil camino al éxito profesional, político y como padre de familia esforzado. Doctor Agustín Burgos. William. Burgos. Burgos. Eso suena como burgués. Ajá. ¿Eh? ¿Suena como burgués? Bueno. Viene de Burgos, de España. Ah, viene de Burgos. Sí. Te iba a preguntar precisamente, es un apellido que vino de España y en España hay muchos negros. Eh, no creo, no. O sea, los moros. ¿Salieron algunos aquí? Aquí salí yo. ¿Salí de... Incluso hay una demarcación que lleva el nombre Burgos en España? En España, sí, donde se hace la mejor morcilla. La catedral de Burgos es impresionante. Una de las mejores y más elegantes. A mí me encanta la morcilla de Burgos. Tengo un amigo allá que le gusta mucho. A mí me gusta la de Argentina. ¿Ah, sí? Una hermana mía que hace morcilla. Que le echa una pimientica. Que eso es riquísimo. ¿Qué? Me mataste. Me mataste. Mire, doctor, de doctor a político, o de político a doctor, ¿cuál de las dos fue primero? Eh, médico. Médico primero. Primero, doctor, que político. ¿Nunca soñaste con ser político? Realmente no. No. Yo al inicio lo que hice fue desenvolverme en el mundo del gremialismo, con la asociación médica en aquel tiempo, después colegio médico. Vengo del DOSA, de deporte, organización salesiano. En ese mundo. Después fue que fui incursionando en la política. ¿Qué te inspira ser médico? Realmente yo tengo una historia extraña con la medicina. Y el otro día se la contaba incluso a una hermana a mí. Pues cuando yo salí para la universidad a inscribirme a estudiar, no salí con la idea de ser médico ni estudiarme en medicina. Sí, sí, algo extraño. Cuando yo estaba sentado ahí en la Eucatesi, que estaba donde ahora una casa comercial de muebles, me preguntaron en la entrevista y de repente me pregunta la joven. Yo pensé que no estaba preparado para esa pregunta, que es que iba a estudiar y miré la cabeza y le dije medicina. Oh, ¿y qué llevaste en tu mente? Si fue que salió. ¿Tú querías estudiar otra cosa en el fondo? Realmente, por la situación económica, yo había socializado en mi casa. Que iba a estudiar magisterio para hacerme profesor y después poder estudiar una carrera que yo quería. Correcto. Estaba en la mente la ingeniería, estaba el derecho, pero nunca la medicina. Por eso me sorprende cómo yo inicio con esa respuesta. ¿Y te salió medicina? Sí. ¿Y ella escribió medicina? Y acá en casa de ahí. Cuando llegué a la casa, que dije medicina, todo el mundo se sorprendió. Pero yo iba por el camino friéndome también de lo que había ocurrido con la medicina. ¿No te causó de algún modo temor luego de estar inscrito? Conchale, pero yo daré para medicina. Y sobre todo, tú sabes, con el cuco que le meten a los estudiantes, de que estudiar medicina hay que ser muy buen estudiante o por lo menos muy aplicado. Más que temor en ese sentido me dio después que llegué en la parte económica. Yo vengo de una familia de pocos recursos económicos, escasos recursos económicos. Y dentro del seno familiar, incluso una vecina cuestionaba que yo hacía estudiando medicina, que eso era para rico, para gente que tenía dinero. Privando en rico. Sí, pero después yo era el que le tomaba la presión a esa señora. Ay, Jesús. Así la vida. Así la vida. Tu composición familiar, precisamente, tus padres, ¿quiénes son? Mira, mi papá, Manuel Burgos, que murió, falleció ya hace un tiempo, unos 18 años. Conocido aquí en la Vega, Mama Juana, porque era una persona que vendía este tipo de botella, que se preparaba, eso. Y Nicolásina Tejada, el apodo Morena, porque Nicolásina lo conoce poca gente. Correcto. ¿Y son muchos hermanos ustedes? Diez. Diez. ¿Y los diez estudiaron en la universidad? No, no. En la universidad solamente estudiamos dos. Mi hermana, a la cual yo le sigo, que no terminó la universidad, vive en Estados Unidos ahora, y yo, después lo demás. No tuvieron la oportunidad porque vienen de un extracto social que no había posibilidad para estudiar, ¿no? En el caso de tuyo, ¿tú eres qué número de los diez? El penúltimo. El penúltimo. Quizás por eso tus padres creyeron un poquito más en ti, también la oportunidad o la facilidad de tus padres no era la misma que cuando comenzaron casados y tener niños, a la última, a ver las cosas mejoraron. ¿O realmente efectivamente fue una decisión tuya? ¿Te luchaste cuando niño hablaste con tus padres para abrir ese espacio universitario? Realmente no, porque a mí me influenció mucho cuando nos mudamos de donde vivíamos a la Salcedo, el Cumbajón, como es conocido. Al mudarme ahí, voy a la Aldosa, voy especialmente con Alberto, el hermano Albertico, el hermano menor de Euclides Sánchez, que vivía no cerca, es quien me lleva al patio de la iglesia, en el patio de la iglesia me involucro ahí como monaguillo, después fui hasta preapirante a entrar al seminario, y eso yo creo que fue que más me ayudó a enrolarme en lo que era seguir estudiando, el apoyo siempre de mi familia lo tuve, claro está, pero no era un tema que se discutía de ir a la universidad, incluso por eso cuando pienso y socializo por primera vez lo del estudio universitario, surge el magisterio para usarlo como un trampolín para estudiar lo que realmente yo quería. Pero gracias a que decido estudiar medicina, también tengo que decirte que fue porque gané un crédito educativo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo pagaron la universidad? No, yo gané un crédito, recuerdo que estaba en el liceo, yo estudié en la Tretanda, la situación de ir a trabajar, el trabajo siempre me afectaba el horario de estudio. Terminé estudiando de noche, terminé el bachillerato de noche, y en una ocasión... Y poca gente sabe cómo se llama ese liceo de noche, Joaquín Arizmén, Robbio Moya. Porque todo... Me tocó a mí también. En el estudio ha ocurrido cosas que yo le puedo llamar coincidencia, pero realmente creo que fue alguien llamado Dios que fue el que me fue poniendo en los lugares. Porque si yo te hago la historia, como yo conseguí el crédito también es una cosa terrible. ¿Cómo? Vamos entonces, ya me motivaste, ¿cómo conseguiste el crédito? Para que tú veas que son cosas que te ponen en la vida a ti, para que tú seas. O sea, yo participé en la reunión para el crédito. Bueno, perfecto. Pasó, no tomaron los nombres a todo el mundo. Evidentemente yo no tengo teléfono en mi casa, no usaba teléfono tampoco de así celulares con facilidad. Y me pongo a trabajar. Yo trabajaba ante veñilería, en ese momento estaba trabajando pintura, ayudante pintura de las casas. Y por coincidencia de la vida, me tocó pintar en una casa que está en la Manuela de los Gómez. Y tengo dos días pintando y ese tercer día salgo al frente a pintar el hoyero. Y por ahí pasó un estudiante que estuvo en la asamblea que se hizo para los créditos. Dios mío. Y me ve y me dice, pero yo te estaba buscando hace tiempo. Tú ganaste un crédito, que Lidia, la profesora Lidia, que vive en Estados Unidos ahora. Todo el mundo estaba buscando por el teléfono para ubicarte, nadie sabe dónde tú vives. Y ahí mismo, imagínate tú, yo hablo con el maestro de la pintura y le dije, bueno, ya yo no voy a seguir trabajando. Sáqueme la cuenta que yo me voy. Y así llego a ver la posibilidad del crédito educativo en la universidad. Guau. ¿Qué sacerdote te guió, te inspiró dentro del colegio salesiano? El padre Fernando Jacó, el majo. Fernando. Sí, con ese sacerdote. Y Luis Héctor, que también falleció italiano. El italiano, sí. Pero más hacía vida con Fernando por el asunto del fútbol. Fernando jugaba fútbol y Fernando se mantenía mucho en el patio. Y ya Luis Héctor es más para parroquia, construcción de iglesia. Breve, cuéntame ese primer día de la universidad, cuando tú llegaste inscrito. Imagínate tú, yo con esa, en la universidad yo no prácticamente nada. Exacto. Sí, y ese miedo, porque ahora los muchachos van a la universidad y es nada. Antes era un privilegio. Sí, pero más que miedo, porque ya yo venía del liceo, tú sabes que el liceo lo forma uno y uno tenía más o menos. No, pero tú encontrarte aquí en la universidad y ver una metodología diferente y que ya directamente para una carrera que tú vas, o sea, te impactaba con el asunto de los libros que había que buscar para medicina. El primer año no era tan difícil por el asunto del prepa, que son materias que uno más o menos tiene facilidad. Pero cuando uno entra a carrera ya la situación es diferente. ¿Cómo te hacías para conseguir los libros? Si la condición económica era tan precaria. Mira, yo lo conseguía prestado. Yo recuerdo que conseguí un libro de fisiología de Gaiton, que me lo prestó mi amiga y hermana Arely Morillo, que es médico. Y ese libro yo le agradezco allí en el año. Y tuve la suerte que estudié con compañeros que podían tener libros en la universidad y que uno podía compartir con ellos, con Sánchez, con el cirujano, Angelo Pérez, que fueron compañeros míos, que tenían otro nivel económico y social que él facilitaba. Y te facilitaba. Claro, sí. ¿Terminas de estudiar medicina? ¿Te gradúas en qué año específicamente? 93. ¿Por qué urología? La especialidad. Urología también. Yo concursé, porque me hace concurso para ginecología. Yo concursé para ginecología. Todo lo de doctor es una historia chula, ¿eh? Entonces yo concursé, pero después me doy cuenta que la ginecología, inscrito ya, ¿verdad? Y cogí el examen ese. Después yo concursé a analizar, pero yo no puedo ser ginecólogo. Sí, porque el estilo de vida que yo quiero llevar en el asunto, a las 3 de la mañana yo tengo que estar atento, entonces no voy a poder ser responsable con eso. Y eso vino, entonces buscaba una consulta para que me orientaran con eso. Y hablé con varias personas, uno quería que yo hiciera cirujano general. Y fui al consultorio de, quien fue una gente que me ayudó muchísimo en la carrera, que es el doctor Reno Estefan Josep Pérez, Jochi Pérez. ¿Reno Estefan, verdad? Jochi Pérez, sí, sí. Y Jochi, le aprecio y le agradezco muchísimo, me orientó sobre urología. O sea, la primera persona que me puso a mí el tema de urología fue Jochi Pérez. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te motivó tanto? Porque de hecho Jochi no es urologo. Sí, no, porque en la conversación llegamos a la conclusión que a mí lo que me gustaba era una área quirúrgica. Entonces me planteó lo de cirugía general, yo le decía que no quería cirugía general, que me dice, pues entonces, ¿por qué no te inclina la urología? Y ahí me, y como quiera tú tienes un año, si entras cirugía, tienes que hacer un año de cirugía general. O sea, después de ese año tú vas a descubrir la cosa y así entré a cirugía general. O sea, hubo intenciones de que me quedara en cirugía general, pero seguí para otra oportunidad que me presentó para neurocirugía durante el proceso, pero eso me iba a sacar de la ciudad, me iba a sacar de la facilidad de la clase, que también daba, impartía y que me ayudaba en la parte económica. Ok. Para la gente que no se está viendo en este momento, que no tiene conocimiento técnico en lo absoluto, ¿cómo se podría definir desde el punto de vista médico, y sobre todo en el caso tuyo que practicas la medicina como tal, la urología dentro del mundo médico? Sí, mira, con la urología, y te agradezco esa pregunta, que la urología la gente tiene una confusión con nefrología, porque como son dos especialidades que más o menos van a órganos similares, la urología comprende lo que es el estudio del aparato urinario completo, desde los riñones hasta la uretra, mientras que nefrología estudia la función del riñón, tiene que ver con la función del riñón. Nosotros los urologos tenemos, además somos quirúrgicos, el nefrólogo es clínico, el urólogo tiene que ver con tumores renales, con cálculo renal, lo que se llama piedra, tumores de la vejiga, próstata, en problemas de circuncisión, testículos, toda esa parte la abarca la urología que la nefrología no la abarca. Pero generalmente la gente se confunde, incluso hasta con el neurólogo. Yo he visto pacientes que llegan, y los otros neurólogos también, que llegan a consultar pensando que es el neurólogo. No me digas, ay Dios mío, y se confunden de neurología a urología. Por la pronunciación, vaya a un neurólogo, fue aquí que me mandaron. Mira, hay tantos temores en muchos hombres, con el tema de la urología, yo pienso que hay muchos mitos en hombres, yo conozco amigos que tienen 50 años, que no se han hecho un tacto rectal nunca, y a mí me gustaría que hablemos un poquito de eso, y que eduquemos un poquito, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque, porque nos vamos a ir a una pausa, ya Doña María me dio la orden, así que nos vamos a la primera pausa, y cuando regresemos, vamos a hablar de todos estos mitos que tenemos los hombres, me voy a incluir yo también ahí, así que no se vayan. Este programa llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes Marmolejos Agustín, los aspectos más desafiantes del ejercicio de tu carrera en urología, ¿cuáles son? Sí, realmente es la parte de la evaluación prostática, porque todavía no hay conciencia de lo importante que es una evaluación urológica a tiempo, y periódica, porque el cáncer de próstata está representando el tercer cáncer como causa de muerte en el hombre, en el mundo. ¿La tercera de muerte? Claro, después del... Pero eso nada más ocurre cuando no se ha detectado a tiempo. Correctamente, entonces el del pulmón, el del colon y el de próstata, y nadie debe morir de un cáncer de próstata si se detecta a tiempo, pero lamentablemente en los países subdesarrollados, como el nuestro, o en vía de desarrollo, como se dice actualmente, el tabú, la creencia impide el que el hombre vaya a tiempo a una evaluación prostática, y que lamentablemente muchas veces tenemos el cáncer ya detectado en una situación más difícil, donde ya ya ha creado metata, se ha salido de la parte glandular, o sea, ha hecho siembra, como se dice popularmente. ¿Qué pasa con el hombre dominicano, o el hombre de los países en vía de desarrollo? ¿Por qué el temor? Entienden que la sexualidad va asociada, si usted le hace, si se le hace un tacto rectado, ¿no? Entienden que pierde su capacidad varonil, que eso no es para hombre, que el hombre no se toca por ahí. Hay mucha creencia que lo que hacen es que acompañan un acto de irresponsabilidad, yo le llamo. O sea, porque una gente que tenga su familia, que tenga hijos, yo creo que no hacerse una evaluación prostática es un acto de irresponsabilidad a su familia, porque si a usted le falta mañana por un cáncer, porque usted no se hizo una evaluación a tiempo, usted está siendo irresponsable, no con usted solamente, con su salud, sino con la estabilidad familiar. ¿Te ha tocado casos donde amigos tuyos, por ese asunto de irresponsabilidad, porque creo que es el término correcto, has tenido que atenderlo para atrás con cáncer? Me ha tocado realmente ver personas llegadas, amigos, tener que hacerle diagnóstico ya de próstata en fase avanzada. ¿Algún caso en particular que haya traspasado las fibras del médico y haya llegado al ser humano? Sí, sí, varios casos. Varios casos. Uno por asunto de ética no lo podemos exponer aquí, pero sí, varios casos. ¿Y qué se siente como médico en esas circunstancias? Bueno, ahí va una parte ya muy humana, porque no es lo mismo tú decirle y mirar a una gente de frente, decirle a un conocido lo que está ocurriendo, tú sabiendo cuál es el desenlace que va a existir, a que sea una persona que simplemente sea paciente y que no haya un grado de afectividad anterior y eso. O sea, que humanamente uno se siente más afectado, porque no solamente darle diagnóstico, sino que tú le estás dando un diagnóstico funesto a una gente que es amiga. Claro. ¿Cómo atacan estas noticias? ¿Cómo atacan al seno familiar? Es difícil. Incluso cuando hay un paciente que sospecha de cáncer, tú tienes que tratar al paciente y muchas veces tienes que tratar más a la familia que al mismo paciente. con obligaciones de qué va a ocurrir, si es curable, si no es curable, cuáles son las posibilidades. Por eso, pero el cáncer de próstata, y eso es bueno que programas así como el tuyo, que tienen un sitial, tratemos ese tema, porque a medida que la gente crea conciencia y que va y se examina la próstata, va a entender que usted puede tener un cáncer de próstata. Y si se detecta a tiempo, usted se va a morir de un tropezón y no de eso, porque existen tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos que los curan. Leí el otro día en una revista que ahora el examen de próstata, debido a la mala alimentación a la que hemos llegado en esta etapa del mundo, el examen de próstata debe hacerse cada seis meses, por lo menos el de sangre, el de examen de sangre, porque la alimentación ha conllevado que un cáncer ahora se gesta en apenas seis meses, o sea, no se puede esperar el año para hacerse examen. ¿Es cierto esto? Sobre eso del examen de próstata, han venido muchísimas teorías en ese sentido. La alimentación clara tiene que ver con un factor de riesgo, porque todavía no se ha de una causa que diga esto produce el cáncer de próstata. Pero por ejemplo, la genética, la raza, la alimentación, el estilo de vida que tú llevas, está asociado a cáncer de próstata, es evidente. Sobre lo del PCA, que es, y para que la gente entienda, es el análisis de la próstata que se hace en la sangre, antígeno prostático específico, que es inglés, tiene un rango de 0 a 4. Y en hace años que se está estudiando y se está analizando la posibilidad de bajarlo de 0 a 2, porque se han visto muchos pacientes que aún teniendo por encima de 2 los niveles de PCA, han presentado cáncer de próstata. Dios mío. Entonces, el hecho de que quieran hacerla y que estén haciendo propuestas asociadas a la alimentación, a que se haga cada 6 meses, también es una de las variables que entendemos nosotros, que todavía hace que el PCA no sea una prueba tan específica como el tacto o como el nombre, habla de antígeno prostático específico, porque es una glicoproteína que es específica de la próstata. Pero los niveles dependen mucho de muchísimos factores, como si tú le haces un tacto a un paciente prostático y le mandas a hacer el PCA, el hecho de haberle palpado la próstata con el dedo puede alterarte el PCA. Wow. Una infección de orina te puede alterar. Tener una relación sexual el día anterior al PCA también te altera. Altera, sí. Una prostatitis. O sea que el PCA no deja de ser una muestra, un análisis que orienta, pero que tiene que ser, ahí entra la parte médica y lo que es el balance del criterio del urológo y el conocimiento de cuáles son los factores que podrían estar alterando. Y si se encuentra, por ejemplo, con una medición alta, preguntar todas esas variables que tú mencionabas. Correcto, correcto. ¿Tuvo relación sexual anoche? Antes de hacerse, o sea, todas esas cosas. Pero eso de la alimentación es fundamental. Incluso hubo un estudio que se hizo en los asiáticos que tienen un tipo de alimentación diferente a esta parte del mundo y tienen menos de cáncer de próstata y se hizo ese estudio entonces luego en aquellos asiáticos que se fueron a vivir a Estados Unidos y que cambiaron su forma de alimentación y se adaptaron a la vida norteamericana. Y cuando se estudió, esos pacientes que aún siendo asiáticos cambiaron el estilo de vida, estaban igual que los americanos. O sea que eso es una señal clara de que el estilo de vida y la alimentación muevan factores importantes. Muchísimos hombres tienen el temor que si se operan de la próstata luego no vuelven a heretar. ¿Es cierto eso? Hay también, eso es cierto dependiendo de que lo operen de la próstata. Porque no todas las cirugías de la próstata traen problemas de difusión eréctil o de impotencia como anteriormente se le conocía. Si es por un cáncer de próstata, si cerca del 85% del hombre que es operado de cáncer de próstata puede perder la capacidad eréctil. Eso ha venido mejorando bastante luego de que se ha incursionado la cirugía robótica. Que a través del robot se hace la cirugía de la próstata y como tiene esta tecnología de un aumento en las dimensiones de los tejidos, se puede preservar el nervio que pasa alrededor de la próstata por encima de la cápsula prostática que tiene que ver con el nervio de la erección. O sea que tiene mucho que ver con la tecnología aplicada en el proceso de la cirugía. Ha mejorado. Pero realmente el paciente que se opera de cáncer de próstata, de cáncer de próstata, está por encima del 80% que tiene dificultad para la erección. O que recibe también radioterapia para el cáncer. Pero si usted se opera de lo que es más frecuente en la próstata, que es de un crecimiento enigno, que simplemente lo que ha crecido en la próstata no tiene esa dificultad de erección. Doctor, y esta explosión que hay de la cantidad de pastillas que usan más los muchachos jovencitos que incluso los mayores para potenciar sexualmente su miembro viril, ¿eso no trae alguna consecuencia? Eso, los muchachos jóvenes lo utilizan más, y es una opinión muy particular mía, es por la falta de confianza. Porque orgánicamente no tiene ninguna razón para tenerla. Entonces, la misma vida que ha llevado de Tobar, de la discoteca, que lamentablemente es una relación en ese estilo de vida, y en esa edad una relación sexual, no hay mucho intervalo en tenerla. Muchas veces tienen el demor de fallar, y no porque orgánicamente fallen, sino porque se sientan incluso hasta intimidados por la pareja. Y muchas veces la utilizan en ese sentido, pero no porque tengan orgánicamente la necesidad. Y claro, que le va a afectar. Afecta. Puede afectarle orgánicamente, pero el mayor daño que yo entiendo que le pueda afectar es que luego se acostumbre a ese tipo de estímulo para poder sentirse confiado en una relación sexual. Que no funciona si no se bebe su pastilla. Exacto. ¿Qué cosa? ¿Qué lamentable? Porque el primer órgano sexual es el cerebro. Ah, bueno. Es el cerebro. O sea, si tú entiendes que tomándote esa pastilla, mañana te la pintan de ese mismo color, te la ponen en ese y es un placebo, y tú vas a sentirte que está funcionando. Que sí que funciona bien. Porque el primer órgano sexual es el cerebro. Uf, está buena esa. Oye, está buena esa. Mira, yo que estoy aquí grabando contigo este programa, me deleito de hablar de todo este tema educativo en términos médicos, pero también tenemos que hablar un poquito de política. ¿De dónde te nace el querer ser político, un hombre con una vocación extraordinaria de servicio a través de su carrera médica? Un hombre con un, bueno, ya como tú nos has dicho aquí, tú vienes de, quisiste ser hasta sacerdote. ¿O es que en verdad la política también es parte del servir para ti? Mira, lo de sacerdote, yo entiendo y después analizando, era como en el ambiente, eso es lo que estaba, ese apirar, creo que fue más eso. Yo espero que quien te haya sacado de esa línea, no sea hembra. No, no, yo creo que fue la falta de recursos económicos para sustentar el seminario, porque no fue que me sacaron, fue que no me aceptaron. Ah, fue que no te aceptaron. Porque hacen una evaluación para saber si, hacían una evaluación en ese momento para ver quién se va a ser responsable de la alimentación del individuo. Sí, porque la gente cree que irse al seminario para hacer sacerdote es gratis. Yo creo que evaluaron la situación económica de la casa, yo creo que dijeron, este puede ser una carga para nosotros. Ok, ok, pero bien, creo que eso ayudó a llegar a hacer la política. No, la política, tú sabes que en la casa, mi hermano mayor, era el que más, el que estaba realmente en la política. Y vía él, se conoció a Miguel Ángel Renoso Sicar, que fue quien nos dirigió a la campaña y fue la bujía inspiradora de la campaña de 2015, 2016, para yo ser diputado. Que lamentablemente murió luego que nosotros ganamos, pero no pudo ver la juramentación nuestra y eso no afectó mucho, la verdad que sí. Y él, yo siendo niño, siempre iba a la casa, él fue diputado, fue secretario nacional de organización del entonces PRD, de la tendencia de Jacobo Magluta, muy cercano a Jacobo. Y eso me enroló en la política, siendo Jacobita, seguidor de Jacobo Magluta. Pero no era que yo tenía una política intensa en partido, porque la carrera, estudiando con crédito, que tenía que mantener un, tenía, no sé si me quedaba una materia, me quitaban el crédito. Entonces, me concentré en eso, dejé hasta el fútbol, que era lo que más me gustaba en esa etapa. Y lo que hice fue, quizá esa inquietud social por grupo y la cosa, lo canalicé siendo gremialista en el Colegio Médico. Llegué, fui presidente del Colegio Médico aquí en La Vega, de la Regional Norte, del Comité Ejecutivo fui varias veces, llegando a ser vicepresidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional. Y luego, que ya llego como especialista, siempre estuve dentro o cerca del PRD, PRD vía Jacobo Magluta. Cuando se dividen, me fui al PRI y cuando hubo la unión en el 2000, con el PRI y el PRD, que gana entonces Hipólito Mejía, entonces se renombra su director del hospital, Luis Manuel Morilloquín, por la cuota PRI. Y de ahí, entonces, es que entiendo yo que se arregló. Ahí ya que tú entras plenamente ya dentro de la política. Ya, sí, ahí es que... Ok. Yo quiero que tú me cuentes, ¿qué carajo tú hiciste para ganar la primera vez como diputado? Porque era una avalancha morada en este mercado que yo conozco muy bien, que es el de La Vega, la circuncrición 1. Y de buena primera, Agustín, sale uno de los más votados. Y Agustín, como que nadie lo conocía, pero de buena primera, el hombre, pum, explotó. Por encima de muchísimos candidatos, incluso dentro de tu partido. Así que quiero que me cuentes eso, para yo aprender un chin de política, pero después de esta pausa comercial. No se vayan. Estoy conversando con el diputado y, por supuesto, médico, Agustín Burgos. Este programa llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes Marmolejos. Agustín, explícame, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue que organizaste el proyecto de tu campaña, de la primera campaña donde saliste electo diputado? Sí, yo me ríe porque ni yo mismo a veces creo lo que ocurrió. Pero la combinación de Miguel Ángel Reynoso, que era como encargado de campaña, una persona con vasta experiencia, bien conocida, y que venía a ser secretario nacional de organización del PRD, cuando era PRD, como decimos. Y la medicina, porque el sector salud jugó un papel fundamental. Yo creo que se combinaron, porque no había un lugar donde uno fuera que no apareciera un paciente. Que yo lo operé en el Cabral Llobal, o que le ayudé a operar, o que lo operé aquí en La Vega, en el hospital. Yo creo que la medicina es difícil, sacarla del triunfo del 16. Entiendo que también el hecho de que alguien se atreviera a participar, porque se veía como que... Porque era imposible que frente a todos aquellos candidatos que eran diputados actuales, que iban a repetir como candidatos, yo ganara. Incluso cuando yo llegué al Congreso, los diputados, mi hijo, decían... Este fue el que hizo el tollo. Es que sacó a fulano, sacó a fulano. Sí, 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 sí. Mencionó el nombre porque... Exactamente. ¿Y qué fue? Esa misma pregunta me la hacían allá con mucha frecuencia en la Cámara de Diputados. Yo tenía que venir a darle explicación, porque uno vino prácticamente de ser desconocido. De cero. Entonces tuve ese apoyo, el apoyo en la parte del manejo de la campaña de Oliver Peña, que tengo que mencionarlo. Sí, era una estrella, claro. Mi hermano, que realmente se echó y que encima es que creyó en un proyecto que prácticamente era una quimera. Tú tenías, yo creo, una gran ventaja y era que tú, aunque mucha gente no sabía mucho de ti, pero tú tampoco tenías tasa de rechazo. O sea, dondequiera que tú llegabas, la gente te aceptaba porque no había tasa de rechazo. Más bien lo que había era como un elemento sorpresa. Oh, el doctor, usted está aspirando. Sí, porque nosotros hicimos una encuesta, y Oliver, y cuando me presenta la encuesta, cerca del 70% decía que no me conocía. Sí. Y cuando analizamos la situación, evidentemente que era algo que era una ventaja. Ok. Más que una ventaja, una ventaja, porque tú no puedes rechazar el que tú no conoces. Exacto. Entonces, el papel era mío, la responsabilidad de que me conocía, de ese 70% que no me conocía, que me aceptara. Que se aceptara. Pues, porque ya eso, ahí había que hacer el trabajo. Y realmente iniciamos una campaña, yo creo que hablándole la verdad a la gente, diciendo que tú ibas a ser. Y además había un componente en el partido, que yo también creo que fue un papel fundamental. O sea, yo percibí una falta de confianza en la dirigencia en ese momento. Cuando quiere que uno iba, si es con usted, sí. Si es con usted, sí. Entonces, se repetía muchas veces antes de yo decidir que iba a ser candidato. A mí lo que se me dio fue una responsabilidad para organizar el sector externo de la campaña de Luis Abinader. Oye eso. Y yo salía a hacer eso. Pero me encontré con la sorpresa que mucha gente que era del partido, los que querían trabajar con el sector externo. Digo, ¿por qué? Es que esto es de gente que no está. No, ¿por qué con usted? Entonces, de ahí llegó un momento que no se podía diferenciar el sector externo o con la estructura del partido. Y buscar gente alternativa yo creo que también fue algo fundamental. ¿Llenó el objetivo los primeros cuatro años de diputado para ti? Yo creo que esos primeros cuatro años, con un congreso, nosotros como diputados muy, muy... De la minoría. De la minoría, con un PLD bien hermético y con una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados. El objetivo de yo exponer lo que yo quería, creo que se cumplió. Y que muchas veces hasta conseguir el apoyo de ellos, presentamos el proyecto para regular la cantidad de camas y cuidados intensivos en el país. Que es fundamental y que después la misma pandemia me dio la razón. ¡Guau! Porque el proyecto no pasó cuando tú lo presentaste. Al principio tuvo resistencia, incluso hubo una ocasión tuvimos un altercado, el que era director del Servicio Nacional de Salud, apellido Rodríguez, de Mosca. Y nosotros, porque yo le planteaba con un estudio hecho ya con la sociedad de intensivistas del país, de que estaba demostrado que el país estaba por debajo del 60% de la cantidad de camas de cuidados intensivos que requería este país. Dios mío. Y hubo esa discusión, le puede... Quizá hubiera muerto menos personas en el proceso de pandemia si ese proyecto hubiera pasado. Claro, porque tú no puedes concibir que un hospital como el Morillo King, voy a ponerte un ejemplo, cuando nosotros hacíamos la exposición, tuviera cuatro camas de cuidado intensivo. Cuatro camas. Tú no puedes... Entonces, la llamada más frecuente que tiene un político... Desde un centro de salud. De cualquier partido político, para que le consigan o una cama de cuidado intensivo o una pinta de sangre. Eso es verdad. ¿Qué otro proyecto presentaste en ese cuatrenio? Nosotros también presentamos ahí el proyecto de la pasantía, de regular, de reformar la ley de pasantía médica. Sabes que aquí los médicos pasantes tienen mucha traba para lograr una plaza. Por la disminución de la plaza y la cantidad de médicos que se gradúan. Agustín, si no hubiera sido médico, ¿qué hubiese sido? Pienso que abogado. Abogado. Pero para ser juez. Para ser juez. Sí. ¿Te gustan estos casos últimos que ha habido en la República Dominicana? Me imagino que te lo viste todos por televisión y viste al juez allá administrando justicia. Siempre me llamó la atención, incluso cuando el juicio de Jorge Blanco, yo me acostaba tarde. Viendolo. ¿Un libro favorito tuyo que tú me recomiendes? Porque esto es lo que yo me llevo de aquí, de este programa. Tú sabes que a mí no me pagan, pero quiero llevarme un libro que tú me recomiendes. Bueno, quizás te vas a sorprender porque el libro no es los libros clásicos de la gente, pero el soldado de la armadura de hierro. Y mira, no lo he leído. ¿Color favorito? Azul. ¿Por qué? ¿Qué sientes? El azul además que va conmigo. Me siento con confianza cuando estoy azul. Me siento cómodo. ¿Cuál es la hora favorita del día para ti? Seis, cinco y media de la tarde. Seis, cinco y treinta de la tarde. ¿De cualquier día? Generalmente de miércoles o viernes. Porque llega la hora que uno puede jugar fútbol y que... Anda la porra. Yo pensé que era que tú me ibas a decir que te bebía una fría, te bebía una copa de vino. Que me desconecta del mundo. Cuando yo estoy jugando fútbol se me olvida todo lo que tiene que ver con política. ¿Tú liguita añeja? Sí, añejo. Se filtran algunos jóvenes. ¿Y que Nuñez y esa gente no aparecen en estos momentos? No, ya no están. Ya no están. Muy bien. Dime, ¿cuál fue la última película que viste? O la que más te haya impactado. ¿Sabes que con esto de la pandemia no veo muchas películas? Pero un actor que yo siempre veo películas es de DC Washington y la película Ellie, que es una de las favoritas del libro de Ellie. Ay, sí, 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 muy buena. Miren, recomendada 100%. Gracias por decírmelo porque la verdad que es muy buena. ¿Un sueño pendiente que tú tengas por cumplir? Son varios, pero ver que los hijos de uno ya estén desarrollados, que se formen profesionalmente y en el aspecto social de la vida de que la forma de elección de los cargos políticos, la sociedad y los jóvenes lo hagan con otra visión, de propuesta y que analicen al candidato por lo que propone, no por la parte económica que muchas veces se ve envuelta. Yo creo que si la sociedad logramos eso, vamos avanzando. Vamos a tener mejores candidatos. Correcto. Porque los hombres y mujeres serias no pueden comprar cada voto. Y que además se le va a poder exigir más. Exactamente. Porque cuando tú eliges por propuesta, si ese candidato no cumple, tú tienes la moral para elegirlo. Pero si te dio una dádiva, simplemente prácticamente te compró el voto y la voluntad. Vienes de ser salesiano desde muy niño. Quisiste ser sacerdote. Estudiaste medicina. Ahora eres político. Dos veces diputado. ¿Qué queda de ese Agustín y su creencia en Dios? Mira, nosotros nos definimos como temerosos de Dios. Aunque no somos practicantes como en los tiempos que eran monaguillos y que estuvimos en la adolescencia y en la juventud en el DOSA. Pero la formación que uno hereda y sobre todo yo creo que el ser humano, lo básico, independientemente con alta y baja y que hayamos cometido errores. El temor a Dios no puede salir del centro de tu pensamiento. Dos consejitos. Uno al que quiere ser político. Esos muchachos jóvenes que están viendo el programa. Y también el que quiere estudiar medicina. El que quiere estudiar medicina tiene que entender que es una vida de sacrificio. Si quiere hacer la carrera como espera el ser humano de ti. O sea, el que crea que estudiar medicina es tener un carro de lujo y comprarse una gran casa, que tú y otra carrera. Yo creo que debe tener ese fundamento. Y del político a los jóvenes que tienen que creer en ello. O sea, en la política lo importante es dar un paso y creer que tú puedes con lo que te propones. Nosotros dimos un paso y hicimos una carrera política, yo creo que en una etapa difícil, electiva, de voto preferencial, que antes los diputados eran por arrastre. Y mucha gente, el voto preferencial lo alejó por el temor de que quizás pensaban que no podían. Así es. No, tú eres un guapo, de verdad. Pero no degurabas. Un bendecido. Un bendecido, exactamente. Un bendecido. Yo le agradezco a Dios primeramente, a Sector Salud y al pueblo de La Vega. O sea, que me ha dado más de lo que yo entiendo que merezco. No, tú mereces muchísimo. Agustín, muchas gracias. Se nos va el tiempo. Casi daban dos programas todos los temas. Aquí se me queda la mitad. Bueno, lo dejamos para luego entonces hacer otro. Muchas gracias. Y por supuesto, a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa. Yo, particularmente, me lo he disfrutado muchísimo. He aprendido mucho de la parte médica de Agustín Burgos, pero también de conocer más allá, de que hayamos conocido un político de verdad entregado al servicio y de los que de verdad, yo siento que han llegado para servir, no para servirse. A ustedes, mil gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau.